Música Buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a este espacio Viva la Naturaleza por Bajo Techo TV, el canal que hacía falta en este espacio vamos a estar tratando temas de suma relevancia concerniente a lo que es el medio ambiente donde vamos a conocer la diversidad biológica y todos los temas que nos interesan sobre algo tan emocionante como es la naturaleza no es para nadie un secreto que en los últimos 10.000 años las especies de flora, de fauna están desapareciendo en muchas partes del mundo y esto se debe básicamente al crecimiento de la población humana y también a que el ser humano ha estado abusando del medio ambiente y lo está deteriorando vamos a iniciar este programa con un reportaje sobre el Parque Nacional Los Haitises y le damos las gracias a las personas que han colaborado para ayudarnos con las informaciones con las imágenes como es Pedro Genaro, Mateo del Ministerio de Medio Ambiente también José Rivas del blog Turismo Verde que tiene muchas informaciones de vital importancia para todos así que vamos a ver este interesante reportaje sobre el Parque Nacional Los Haitises La región de Los Haitises en República Dominicana se localiza al nordeste de la provincia de Samaná al sur de la comunidad de Sabana de la Mar debajo de la península de Samaná abarcando una región cárstica de unos 1.600 kilómetros cuadrados cuyos valores naturales y de diversidad biológica así como históricos, culturales y antropológicos sirvieron de fundamento para que el Estado Dominicano declarara esta zona como área protegida en 1976 por medio de la Ley 409 bajo la categoría de manejo del Parque Nacional previamente en 1968 con el objetivo de preservar una muestra representativa de los valores naturales y culturales contenidos en esta región se declararon 20.800 en tareas bajo la denominación o categorización de zona vedada de los Haitises por medio de la Ley 244 El Estado Dominicano desde 1968 a la fecha ha hecho pasar esta área protegida por numerosos decretos y disposiciones legales modificando en diferentes formas sus límites para ya aumentarlos o para reducirlos José Manuel Mateo nos explica que los Haitises constituyen un área protegida de extraordinaria importancia para la sociedad dominicana por diferentes razones entre las que se cita la relevancia por su alta diversidad biológica por contener en su interior rasgos y relictos históricos y culturales relacionados con la época precolombina lo que a su vez le agrega una importancia arqueológica y antropológica de primer orden toda esta zona cárstica conocida como los Haitises constituye un área de extraordinaria importancia para la sociedad dominicana por su diversidad biológica de más de 700 especies de plantas y 154 especies de aves en el subsuelo como producto de la característica cárstica de la región se encuentran grandes reservas de aguas subterráneas que fluyen a la costa o a zonas terrestres y que son aprovechadas en diversas formas por poblaciones adyacentes constituyendo esta reserva una alternativa para el abastecimiento futuro de la capital de la república y otros pueblos aledaños que ya inician ese aprovechamiento sus bosques de manglares son de los más extensos del país más los sanos y representativos constituyen un gran reservorio para la productividad pesquera de pueblos costeros que viven de esta actividad sus costas y aguas profundas en la bella de Samaná son el refugio temporal en invierno de la ballena jorobada recurso faunístico que constituye una de las ofertas de turismo de naturaleza relevante de república dominicana es una zona de excepcional belleza escénica con áreas de extraordinarios atractivos para fomentar el turismo de naturaleza a límites importantes debidamente regulados pero todavía hoy es muy incipiente vamos a una pausa y regresamos en breve con este reportaje tan interesante sobre el parque nacional Los Haitises nos vemos en breve ya estamos de regreso con este reportaje tan interesante sobre el parque nacional Los Haitises la vegetación de Los Haitises es muy rica constituida por latifoliadas que son plantas de hojas anchas en el interior del bosque es común observar una gran cantidad de especies de lechos también plantaciones de cacao abandonadas algunas después de la declaración del área como parque nacional entre la madera preciosa que aparece en el complejo bosque de Los Haitises se destacan la caoba, el cedro, entre otras aunque en realidad hay que destacar la muy poca población que queda debido a la deforestación continua y la ilegal actividad de hacer río de las mismas otro detalle de la vegetación lo constituye las plantas estranguladoras, copay, cuyas raíces llegan a cubrir poco a poco los árboles sobre los cuales se posan estrangulándolos hasta hacerlos morir en las áreas que han sido tumbadas y que están en etapa de recuperación es común observar en la primera etapa lechos y en una segunda etapa grayumo y guayuyo en la parte costera una población apreciable de mangles rojos se destaca como parte de la vegetación las principales especies representativas de la flora de los Haitises son jovo de puerco, cedro, cadirma, ceiba, amasei, capa, pino de teta, corazón de paloma, caoba, yaya, yagrumo, grigri, guama, palo colorado, timacle, uva de playa, entre otras entre los mangles, el negro, mangle blanco, y mangle colorado la fauna de este parque nacional es de una gran variedad lo que la convierte en la de mayor representatividad nacional a nivel de las áreas naturales protegidas de República Dominicana debido a la diversidad de sus ambientes los mamíferos los mamíferos están presentes en diferentes especies de murciélagos como también en la jutía y el solenodonte ambas especies son endémicas y están en amenaza de extinción como parque costero marino tiene una fauna de aves muy importante con una representación mayoritaria de las especies endémicas nativas y migratorias que no se pueden encontrar en el resto del país algunas de esas especies son el pelícano o alcatraz la tijereta, la cotorra, la lechuza y la lechuza orejita esta área protegida de tanta relevancia se ve amenazada por poblaciones de diversas comunidades adyacentes al parque nacional que afectadas por el desempleo altos niveles de pobreza y falta de oportunidades penetran al área protegida realizando talas, tumbas y quemas para principalmente preparar predios agrícolas y ganaderos así como actividades productivas que habiéndose desarrollado desde las diferentes flancos en los últimos 30 años han amenazado seriamente la integridad ecológica de este parque nacional habiendo impactado estas actividades productivas al medio natural en alrededor de un 60% de la cobertura vegetal de esta unidad de conservación y por ende en su diversidad biológica, ecosistemas y en el paisaje en los últimos años producto de diversos proyectos alternativos y educativos ese panorama sombrío ha variado un poco pero no lo suficiente para revertir el estado del parque nacional y asegurar la integridad de sus valores naturales y culturales y los servicios ambientales que proveen de ahí la necesidad de articular propuestas de gestión que interen a la comunidad en alternativas productivas que eviten que recurran al parque nacional para obtener una recuperación del medio natural que permita asegurar la integridad ecológica ambiental y de gestión del área protegida para que siga proveyendo al pueblo dominicano en forma sostenida los beneficios ambientales y económicos derivados del ecoturismo y de la pesca racional y controlada a sus habitantes cercanos y al país en general hoy en día se estima que más de las dos terceras partes del área total de la región de los Haitises ha sido devastada producto de la gran cantidad de personas que se encuentran laborando agrícolamente en su interior las actividades agrícolas se desarrollan en las dolinas o pequeños valles que separan los mogotes así como también en las laderas de las colinas vamos a una pausa y regresamos en breve ya estamos de regreso disfrutando de este interesante trabajo sobre el parque nacional Los Haitises la mayor parte de las personas que laboran dentro del parque provienen de Sabana de la Mar Michis, El Valle, Samaná, Sánchez, Bayaguana Sabana Grande de Boyá, Monte Plata y San Cristóbal los cuales se dedican a realizar actividades agrícolas como siembra de yautía, canadería, siembra de pastos y en menor medida la fruticultura a pesar de la degradación a que ha sido sometida la región aún quedan muestras significativas y representativas del ecosistema que se debe preservar para el disfrute de la presente y de la futura generación de dominicanos en lo relativo a la parte hidrográfica no existen ríos superficiales pero sí numerosos afluentes subterráneos que son producto de la característica porosa de la roca madre que existe en el suelo los arroyos y manantiales son comunes en la región pero afloran hacia la costa en el subsuelo de los haitices se encuentra acumulada una cantidad apreciable de agua disponible como reserva para la nación con la cual podría abastecerse de cara al futuro la ciudad de Santo Domingo y otras ciudades aledañas la porosidad de sus rocas de origen coralino permite la infiltración de las aguas producto de la lluvia la cual se acumula en sus fondos de modo que hay allí además de sus otros extraordinarios valores biológicos y paisajísticos una reserva acuífera de inestimable importancia además de esa reserva diversos pueblos adyacentes a la región se suplen de agua para sus diversas actividades diarias de los flujos naturales que afloran desde canales huecos de los mogote como son los casos de guaraguao y cristal para sólo citar dos incluyendo el uso para regadío de los arrozales de Villa Arriba el turismo ecológico en el parque nacional los haitís es de gran atracción y constituye una experiencia de una riqueza sin igual ya que allí se puede disfrutar de varias actividades como son un tour en botes para trasladarse en medio de los manglares disfrutar del maravilloso paisaje que comprende ríos, manglares, plantas, aves y montaña los haitíces constituyen una región extraordinaria por su valor ambiental y recreativo de características geológicas singulares donde su fauna y su flora están representadas por numerosas especies entre las cuales hay endémicas los mogotes y los callos en conjunto con el litoral conforman un paisaje de una belleza escénica inigualable que permite al visitante apreciar a simple vista la majestuosidad de esta obra magnífica de la naturaleza y más aún del sumo creador el bosque húmedo al que se llega por numerosas encenadas entre callos, mogotes y esculpidas riberas de manglares son otros de los espectáculos de la biodiversidad y belleza que adornan a los haitíces el suelo de los haitíces es escaso, en ellos predomina la existencia de roca caliza aunque en los valles ubicados entre colinas aparecen espacios de suelos de característica arcillosa de colores rojizos y blanco amarillento las comunidades que rodean al parque nacional los haitíces tienen varias vías de acceso para llegar al mismo sin embargo los lugares más comunes son saliendo de Santo Domingo, pasando por San Pedro de Macorís y Atomayor se llega a Sabana de la Mar desde donde se puede viajar al parque vía marítima además existe en Sabana de la Mar la oficina de administración del parque en donde se pueden obtener todas las facilidades e informaciones para visitar esta área protegida otra vía es llegando a Sabana desde donde también por vía marítima se puede visitar al parque hay compañías, operadores turísticas que dan ese servicio es importante destacar que cualquier visita debe estar previamente autorizada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales las solicitudes para visitar el parque nacional los haitíces pueden hacerse en la oficina local de Sabana de la Mar o directamente con los operadores turísticos de Sánchez y Samaná y en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través del Vice Ministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad gracias por habernos acompañado en este programa Viva la Naturaleza un espacio donde vamos a estarle informando de todo lo que ocurre en el plano medioambiental nos vemos en otra próxima entrega gracias por habernos acompañado en este programa Viva la Naturaleza